Pues muchas cosas, porque empecé en el atletismo, en el mundo del cross, luego cuando antes de la pista, hasta mitad de enero hacía cross también, o sea que es una de las disciplinas que el invierno viene bien, a mí me venía bien para coger fondo para la pista y la verdad que me lo pasaba muy bien corriendo cross. ¿Y este monte qué recuerdos te trae? Para mí todo, baloncadero para mí es en la casa donde la he pisado todos los días, donde estaba entrenando, donde entrenábamos, vamos, es que me siento prácticamente casi una cosa más de la naturaleza. El oro olímpico fue en Barcelona, pero gran parte se forjó aquí, ¿no? Evidentemente, Barcelona es donde fuimos a competir, pero realmente donde haces todo el trabajo, lo hacíamos aquí en Soria, aquí en el monte y en la pista de atletismo. Así que como soriano es un orgullo tener este campeonato aquí este año, ¿no? Sí, hombre, por supuesto que sí, ¿no? Además, el campeonato de España de clubes, que tiene mucha afluencia de gente, de atletas, y yo quiero que queréis que os diga, es que he salido encima un día maravilloso, es que más no se puede pedir. A disfrutarlo, gracias Fermín. Venga, gracias a vosotros.